Música Querida comunidad de Coltauco, les habla el padre Omar Canales Contreras, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de nuestra comunidad de Coltauco. Quisiera hacerles una invitación, estamos ya en el mes de julio, celebrando a la Virgen del Carmen. Y la invitación va para cada uno de ustedes, para que nos reunamos el 16 de julio en nuestra comunidad de Almendro, para celebrar nuevamente la solemnidad de la Virgen del Carmen. Los espero con mucha alegría y recuerde, sin la Virgen del Carmen, Almendro no es almendro. Los quiero invitar a todos los vecinos de Almendro y de Coltauco, pero especialmente a los vecinos de Almendro, para que adornemos nuestras casas, para que adornemos nuestra calle, para que recibamos como se merece la Santísima Virgen del Carmen. Sin la Virgen del Carmen, Almendro no es almendro. Así es vecino, este sábado 16 de julio lo invitamos desde las 11 horas, desde la carretera H30 hacia la capilla del sector de Almendro, para estar en una procesión y posteriormente realizar la misa de la Virgen del Carmen. Están todos invitados para que celebremos esta fiesta de la Virgen del Carmen. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!